Bueno, quería decir antes de empezar que para mí es un honor estar acá apoyando a mi padre y creo que para Compas también. Y eso, queríamos dedicar este primer tema al pueblo mapuche. Oh, dos. Uno, dos. Somos la descendencia, la mezcla de esencia, esta raza humana, fundido en la conciencia. Oh, dos. ¡Gracias! 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 Amargas son mis comillas Amargas son mis comillas Limones por la mañana 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 Limones por la mañana